Y saludamos al concejal Jesús Rojas. ¿Cómo está, concejal? Gusto de saludarlo y tenernos en el programa. Estoy en campaña todavía. Vengo ahora de la calle porque este domingo, recuerde usted, tenemos la segunda vuelta de gobernadores regionales, así que estábamos en el centro animando a la gente que vaya a votar. Hay poco ambiente, como que no se respira mucho el ganador. No entendemos. Hay un desencanto general con la política, pero además no hemos llegado a permear el corazón de la gente con el cargo de gobernador regional porque lo desconocemos. Sabemos muy bien lo que un concejal, hasta por ahí, lo que hace un alcalde, pero un gobernador regional es la primera vez. El intendente, nunca hemos tenido un gran contacto con él, así que es difícil hacer la comparación, pero ahí estábamos. Claro, lo que pasa es que el intendente cuando son 30 comunas, digamos, y algunas muy grandes, entonces, claro, viene, pero no tanto, porque es más lejano y el gobernador va a pasar algo así también. Pero es importante lo que hace. Importantísimo. Bueno, vamos a otras cosas más cercanas, pues, concejal. ¿Cómo ha estado? ¿Qué proyectos hay en Linares que se están...? A ver, los comunes, los sectores presentan sus proyectos, los analizan, los... Después hay que buscar el financiamiento. Sí, fíjese que quiero hablarle antes de esos proyectos de otro que a mí me tiene muy feliz, que es el humedal urbano que hemos presentado ante el Ministerio de Medio Ambiente y que ya este primero de junio en el diario oficial salió la noticia de que finalmente estaba admisible el proyecto. Es decir, consideran que lo que nosotros dijimos, cómo lo dijimos, lo formal está bien presentado, ahora tenemos que argumentarlo mejor, porque creo que tenemos que salvar estos pulmones verdes, pedazos de paraísos que se nos van regalando al interior incluso de la ciudad. ¿A cuál se refiere? Ah, el humedal urbano que está en la población 18 de septiembre. Eso todavía, hoy día, si la gente va ahí, es un basural porque no le llegaron a entender. Lo descubrimos, lo estamos rescatando porque queremos que eso sea un proyecto de paseo, de cuidado de la naturaleza. A ver, ¿dónde está? ¿De la población 18 de septiembre saliendo hacia Panimávida? Justamente saliendo hacia Panimávida. No, 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 la vereda norte de la salida a Panimávida, ahí está entre casas todavía, había la intención de un proyecto inmobiliario ahí, nosotros estamos solicitando que una hectárea y media pueda reservarse como humedal, hay patos silvestres, ranas chilenas, hay una comunidad ahí de flores y fauna muy bonita que tenemos que tratar de cuidar. Hay que cuidar, son pocos los regalitos que nos llegan de eso. Por lo mismo es que le estamos pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente que lo pueda declarar humedal urbano, hay pocos, y nuestro sueño es que eso finalmente sea una reserva y que se transforme en el futuro en un parque, como digo, con un mirador donde la gente pueda disfrutar y cuidar también ese pedazo de medio ambiente que nos queda al interior de la ciudad. Sí, si está ahí, claro, que ahora está abandonado, entonces los patos y todo andan, porque Dios es grande, ¿no? Exactamente. O sea, hay que cuidarlo y protegerlo. Ya, y vamos, ya pues. De los proyectos locales, usted me había preguntado. Usted me habló y me dejó feliz también con esa noche. Sí, sí, yo creo que hay que seguirlo cultivando, el alcalde hace unos días sacó también un video mostrando de alguna manera el tipo de naturaleza que tenemos ahí, así que hay que seguir animándose. Y en los proyectos hay la sigla PMU, que son proyectos de mejoramiento urbano y que tienen financiamiento desde el gobierno regional. Ahí está la tarea del intendente o del gobernador regional. La subteria ahí está trabajando. Entonces, ya hay aprobados, casi todos con un promedio de 60 millones de pesos, al menos tres. Uno, mejoramiento de la cancha, de la multicancha Las Camellias en el sector Nueva Amanecer, que tenemos que mantener y por lo tanto hay que hacer ahí grandes cambios. Otro, el piso de la cancha del gimnasio aledaño al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto. Y está también, y lo que hemos pedido, ojalá se transforme en una cuestión mucho más genérica, veredas, mejoramiento de veredas en la población del 18 de septiembre. Es un proyecto que yo he venido pidiendo, particularmente cuando nosotros ayudamos a financiar, por ejemplo, la entrada a Linares, mejoramiento en la plaza, en la calle Independencia. Siempre he dicho, no me voy a negar a eso porque quiero que mi ciudad se vea hermosa, pero que la misma cantidad de recursos nosotros la vamos poniendo en los sectores de población. Y aquí usted ve, es posible cuando hay un trabajo en equipo y finalmente tenemos estos buenos proyectos. que mejoran la calidad de vida de los vecinos y además son fuente de trabajo en estos tiempos. Bueno, y hay que trabajar bastante. ¿Esto cuándo empezarían? Porque ya tienen financiamiento. ¿Cuándo llegaron las lucas? Es más fácil andar. Por supuesto. Nosotros esperamos que a partir de julio ya estos proyectos sean licitados y desde la licitación comiencen ya a funcionar finalmente en beneficio de nuestra comunidad. Y a futuro, solo a futuro, porque nosotros trabajamos al largo, al mediano y al corto plazo. Al futuro, otro proyecto que a mí me gusta mucho, yo fui precursor de la pavimentación de la calle María Exiladora. La que está en la universidad. La que está desde la universidad hasta la iglesia Salesianos. Claro, porque antes está... Bueno, la iglesia Salesiana, ahí está el Euterio Ramírez, que siempre se llama Euterio Ramírez, pero no sé en qué momento cambia para allá. Desde ahí, justamente, desde Valentín Letelier hacia el norte, se llama María Exiladora. Ahí, conversando con muchos vecinos, ese era pasado obligado hacia el colegio y de las poblaciones hacia el centro para la locomoción colectiva. Rogué, pedí y finalmente eso se hizo de cemento, ¿no? Se pavimentó esa avenida. Y acuérdese usted, tuvimos el problema de que más allá de que se haya pavimentado, no había caso de que la pudieran abrir. Estuvo cerrada mucho tiempo y al final, en septiembre, hacia las festas patrias de un año, se abrió finalmente porque los vecinos lo solicitan. Pero hay una cosa que siempre pasa y... A ver, hay que experimentar dos, tres kilómetros, pero siempre dejan cinco metros, cuatro metros, así... Y esa tiene un par de metros ahí. Llegando a Presidente Ibañi hay un pedacito que falta de alimentar. Mire, me pregunto yo también el compromiso de los vecinos. Ahí mismo hay una empresa de áridos. Ahí, 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 donde están sus camiones, hay áridos suficientes, hay arena, hay ripio, hay de todos los materiales ahí, pero los vecinos no, esos vecinos no se sienten comprometidos, me parece, con ese pedacito de terreno. Pero que hay un proyecto de más de 800 millones de pesos que van a embellecer esa zona desde Valentín Letelier y hasta Presidente Ibañi. Pero en esa misma zona, creo que se llama José Miguel Carrera, esa calle que entra ahí, hasta acá al final, pero hay uno que son, no sé, un metro y medio, que va, pero impecable, llega ahí pasando, no sé, siempre quedan esas cosas. Eso es porque, lamentablemente, en eso nos falta compromiso social en la empresa, porque toman los proyectos desde este lugar hasta acá y no miran cinco centímetros. Hasta un metro, quedó ahí más. Sí, sí, pero digo, primero vamos a entubar el canal que pasa por allí, lo que ya es bueno, vamos a recuperar una gran extensión de terreno que va a ser parque y que finalmente le va a permitir a los vecinos y al sector universitario que pueda embellecerse. Ya no solo hay que venir al centro, sino que tenemos una necesidad de áreas verdes, bonitas, que puedan servir para las bicicletas, para los patines, para los adultos mayores. Y lo estoy reservando, mis palomas, que no fueron muchas, pero mis palomas de elección, yo las estoy convirtiendo en pequeñas estanterías porque voy a llevar a algunos parques pequeñas librerías o libreros para que la gente tenga allí también para leer, para conocer, para ir compartiendo libros y lecturas. Ojalá buena lectura. Perfecto, concejal, le agradezco mucho que no hayas contado estos proyectos y no hayas hablado del humedal y otras que vienen. Vamos a seguirle la pista del humedal. Yo espero que sí. Mañana tengo reunión con algunas instituciones que velan también por el medio ambiente. Estoy muy preocupado por la extracción de áridos ilegal que se está haciendo y van entorpeciendo nuestros ríos, pero estamos trabajando y finalmente siempre para bien de la comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias.